Bueno, también ahí en Cancún, Quintana Roo, autoridades asestaron un fuerte golpe contra el narcomenudeo tras detener a una banda relacionada con el cártel de Sinaloa. Son los momentos en que policías estatales de Quintana Roo ingresan a un santuario delictivo. Es la zona de la calle 15 en Cancún. Ya casi anochecía. Así fue como la autoridad rompió cadenas y candados. En el lugar, policías de investigación de la Fiscalía Estatal aseguraron decenas de dosis de diferentes drogas, así como dos armas de fuego. Tras el cateo, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades. Esta cueva era el centro de operaciones de una célula de narcomenudistas, identificada como los 15, pertenecientes al cártel de Sinaloa. Estos sujetos son William, Lisandro, Antonio y Mara, detenidos en la colonia Lombardo Toledano. A estas personas se les aseguraron más de 70 kilos de marihuana y se les vincula el robo de motocicletas y el asesinato de un taxista. La Fiscalía del Estado continuó con las investigaciones sobre este grupo delictivo. Con información de C4, C4 en alerta. C4, C4 en alerta.